Sí, María Paula, ¿me puedes confirmar si ya la están viendo, por favor? Yo la estoy viendo. Súper, bueno, muchísimas gracias. Bueno, el empleo es una, digamos como les decíamos, es el aliado estratégico que tiene la Universidad ICESI en este momento, en la que pues estamos administrando la bolsa para que ustedes puedan empezar a ingresar y aplicar a todas las ofertas de empleo que tenemos disponibles. El empleo pues es la, actualmente la plataforma más grande de empleabilidad en Colombia y tenemos pues actualmente cerca de 8 millones de hojas de vida registradas disponibles para que pues las empresas empiecen a encontrar el talento que requieren para cada una de sus organizaciones. ¿Listo? Actualmente pues más de 45 millones de visitas a nuestras páginas, más de 2.6 millones de usuarios únicos registrados en nuestra página. La herramienta, contamos con más de 215 mil actualizaciones de hoja de vida en el último trimestre. También 2.5 millones de aplicaciones o ofertas en el último trimestre del año 2020. Sí, y actualmente más de 800 mil descargas de la aplicación. También pues la invitación es a que ustedes descarguen la app y la tengan siempre disponible en su teléfono para que puedan enterarse de todas las ofertas de empleo que van apareciendo diariamente. ¿Listo? Actualmente contamos con más de 50 mil empresas que están registradas en la plataforma y tenemos cerca de 1.800 clientes por suscripción y clientes de producto individual más o menos unos 3 mil. ¿Sí? Este es un número bastante importante porque pues estas son las empresas que están demandando todas las ofertas de empleo que estamos viendo en nuestro portal. ¿Listo? Queremos destacar algunos de nuestros clientes más importantes por cada uno de los sectores. En consumo masivo, por ejemplo, tenemos a Coca-Cola, Alpina, Bavaria, Unilever. En TIA Oracle, por ejemplo. En seguridad, por ejemplo, tenemos a Brinks. En el sector de Pharma, por ejemplo, Novartis, Valle, Roche. ¿Sí? En el sector de Oil & Gas tenemos a Chilco, Snader Electric, Biomax, Terpel. En salud, por ejemplo, la clínica del Country, Copidrogas, Colsanitas. En el sector de temporales, obviamente pues están las temporales más grandes a nivel nacional, como el grupo Soluciones Horizonte, Adeco, Staffing. En el sector financiero, pues tenemos muchísimos, muchísimos, o bueno, muchísimas empresas del sector bancario, para que ustedes también aprovechen estas ofertas de Colpatria, Itaú, del Banco de la República, del Grupo Aval, Da Vivienda, etc. En cuanto a los clientes, por ejemplo, de medios de comunicación, la Casa Editorial El Tiempo, que pues es dueña del empleo. Bueno, RCN, Semana, Caracol. Tenemos clientes de consultoría, de BPO, Teleperformance, Unísono, de Retail, como Falabella, Home Center, Al Costo, Arturo Calle. En educación, obviamente, ICESI, la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes. En este momento, tenemos cerca de unas 50, 55 universidades a nivel nacional, que cuentan también con este servicio. En el sector de construcción, CUSESAR, CEMEX, ALFA, Transporte, Avianca, DHL, y muchas más. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de que ustedes estén trabajando actualmente con una bolsa de empleo con nosotros? Básicamente, que ustedes van a tener acceso directo al mercado laboral de las empresas más grandes del país. La postulación en línea, pues, de manera rápida, fácil y gratuita. También la participación en ferias laborales que realiza la universidad. Y también, pues, aquí hago un pequeño paréntesis. Esta semana, el empleo tiene una feria llamada Resilientes, en la que estamos invitándolos a todos ustedes a que participen y se postulen a todas las ofertas que tenemos disponibles en este momento. Ustedes saben que, por el tema de la pandemia, muchas empresas ya ahorita se están reactivando nuevamente y están buscando, pues, ese talento para que vuelvan a incorporar esas vacantes a las empresas. Entonces, la invitación es a que ingresen también al empleo y encuentren esas ofertas. ¿Listo? Y tal vez el beneficio más importante de la bolsa de empleo de la universidad es que normalmente las empresas van a buscar primero en la base de datos de las universidades, ¿sí? Y, obviamente, pues, ICESI va a tener prioridad, ¿sí? Con cada una de las personas que tiene, pues, el registro de su hoja de vida en la base como tal. Entonces, pues, digamos que este es un plus bien importante para que ustedes lo puedan aprovechar y empiecen a hacer registro de sus hojas de empleo. ¿Listo? De sus hojas de vida, perdón. Y, adicionalmente, pues, que todos los días las empresas crean y publican vacantes directamente en la página de empleo de la base universitaria. ¿Listo? Entonces, pues, esto es súper importante para que ustedes sepan que diariamente se está actualizando la información de las ofertas. ¿Listo? Adicionalmente, pues, hoy, el día de hoy, queremos tener, digamos, un complemento a esta información con toda la validación que podemos encontrar en cuanto a la navegación del portal. Por favor, me disculpan aquí la presentación, pero es que tenía guardada esta del área andina, pero, pues, la idea es que ahorita vamos a navegar por la base universitaria de ICESI. ¿Listo? Bueno, pues, vamos a ver cómo es ese proceso dentro de la herramienta, pues, donde ustedes puedan también identificar también, primero, si son estudiantes y nunca han tenido un registro en el empleo, por ejemplo, para que ustedes lo puedan hacer ahorita por medio de la universidad. Y, segundo, si de pronto ustedes alguna vez ya han tenido registro con el empleo, pues, no es necesario que vuelvan a hacer ese registro, sino que simplemente van a iniciar sesión con el usuario y contraseña con el que ustedes vienen observando las ofertas y postulándose directamente en la base universitaria. ¿Listo? Entonces, pues, aquí me voy a salir de esta presentación y vamos a entrar ya un poquito más en materia para que ustedes, pues, entiendan un poco de cómo es el ingreso en la bolsa de empleo de la universidad. Bueno, entonces, pues, aquí previamente yo ya tenía lista el ingreso por la página web de la universidad. Para que ustedes puedan ingresar a la bolsa de empleo, simplemente van a dar clic aquí en el botón Yo soy. Voy a retirar esto un momentito para acá. En este botón de Yo soy, en la parte superior derecha. Y aquí voy a seleccionar el botón que dice Un egresado. ¿Listo? Aquí, pues, vamos a ingresar a la sección donde está la información de los egresados, pero simplemente vamos a dar clic en esta pestaña donde dice Bolsa de Empleo. ¿Listo? Más abajo van a encontrar un botón que les dice Ver la Bolsa de Empleo. Y este botón los va a remitir a la base universitaria o a la Bolsa de Empleo que tienen actualmente con ICESI. ¿Listo? Aquí, pues, les aclaro para las personas que están conectadas y son actualmente estudiantes de la universidad, pueden ingresar por este mismo medio. No importa si no son egresados. ¿Listo? Lo importante es que puedan ingresar acá a la Bolsa de Empleo. Bueno, entonces, digamos que para empezar con el tema de registro de nuestra hoja de vida, ¿sí? Bueno, si ustedes quieren, pues, más adelante pueden navegar toda la herramienta. Pero cuando ustedes quieran empezar a hacer el registro, simplemente vamos a dar clic aquí en la pestaña de Registrar Hoja de Vida. Y, pues, aquí vamos a hacer todo el proceso de ingreso por medio de nuestra cédula o correo electrónico. Pero, entonces, antes de continuar, digamos que, como yo les decía ahí al inicio, si hay personas que ya tienen registrado, o sea, ya utilizan el empleo anteriormente, simplemente van a dar clic aquí en el botón Iniciar Sesión, ¿sí? Y simplemente van a ingresar con su usuario y contraseña que utilizan normalmente en el empleo para postularse a las ofertas de empleo. ¿Listo? Aquí yo voy a ingresar con mi usuario. Y aquí mi contraseña. ¿Listo? Obviamente, pues, si su cédula sí está registrada en la base, pues, obviamente les voy a dejar continuar. Ahorita les voy a explicar un poquito cómo es el tema de validación de cada una de las cédulas de ustedes. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues, le voy a confirmar mi número porque él les va a pedir también la validación de su número de celular. En el caso de que ustedes pierdan, obviamente, pues, sus credenciales de acceso lo puedan recuperar por ahí. Simplemente le dan a confirmar el número, finalizar y listo. Simplemente, pues, continúa. Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí ya estoy logueado, ya inicié sesión y ya puedo empezar a revisar, pues, las ofertas de empleo. Antes de eso, si ustedes quieren actualizar su hoja de vida, quieren revisar cómo está configurada, simplemente le van a dar clic aquí a la pestaña Mi Cuenta. Y van a verificar, pues, todos los datos que tienen registrados en su hoja de vida. ¿Listo? Entonces, permítanme un momento, mientras carga. Aquí ustedes, pues, bueno, van a encontrar la información de su perfil. Yo les recomiendo que mantengan la hoja de vida por encima del 85% de desarrollo. Pues, ¿por qué? Porque las empresas normalmente les van a revisar esas hojas de vida que tengan lo más completo del perfil como tal de cada uno de los candidatos. Entonces, es muy importante que lo tengan sobre el 95%. Lo ideal es que, por ejemplo, las personas que no tienen actualmente una experiencia laboral, pues, en el perfil ustedes escriban todas esas habilidades que tienen, a qué tipo de cargos quisieran ustedes aplicar. ¿Sí? Eso es muy importante porque las empresas, eso es lo primero que van a observar cuando empiezan a revisar las hojas de vida que van recibiendo a medida que ustedes van aplicando. ¿Listo? Entonces, es muy bueno que así ustedes no tengan como tal una experiencia, pues, simplemente coloquen en su perfil ese deseo que ustedes tienen por buscar un empleo y en qué áreas lo quieren realizar. ¿Listo? Pueden aquí, pues, simplemente, si quieren modificar algo, le dan clic aquí en el botón editar. Y aquí les va a desplegar todos los campos para que ustedes empiecen a hacer los ajustes. Pueden cambiar su fotografía, cambiar, por ejemplo, la fecha de nacimiento, el estado civil, dónde viven, ¿sí? Los datos de contacto. Y aquí más abajo, entonces, ustedes van a ir alimentando la información de su perfil laboral, ¿sí? De sus trabajos. Enseguida, pues, está la parte de estudios donde ustedes, pues, obviamente van a colocar la información académica que tienen en su hoja de vida, los idiomas, redes sociales. Y acá en la parte final hay una parte en la que ustedes pueden agregar sus propios archivos. ¿Qué archivos? Pues, lo ideal es que ustedes coloquen, por ejemplo, esa hoja de vida que ustedes tienen en PDF o en Word. También pueden colocar algunas certificaciones. Si ustedes gozan de alguna certificación, si de pronto quieren subir sus diplomas, lo pueden hacer desde esta sección. ¿Listo? Y, pues, obviamente van a quedar arriba sus, sus, todos esos documentos y las personas van a poder consultar esta información. ¿Listo? Al final, pues, bueno, ustedes terminan de modificar simplemente, pues, ya acá en la parte superior, perdón. Van a guardar la información que, que modificaron. Y listo. Al final, le van a dar clic aquí en este botón, en el volver sitio. Y la herramienta, pues, nos va a devolver nuevamente a la base para que ya podamos dar clic aquí en las ofertas de empleo. Y empecemos a aplicar a las ofertas que tenemos disponibles. ¿Listo? Digamos que aquí quería hacer una, un énfasis en una información. Y es que las personas de, de la bolsa hacen un esfuerzo enorme revisando todas las ofertas que ustedes van a tener acá. Porque ellos hacen un prefiltro, hacen unas validaciones y prácticamente son ofertas que están listas para que ustedes ya empiecen a enviar sus hojas de vida. Y puedan aplicar sin, sin ningún temor, porque ya tienen una validación previa. Ustedes, desde acá, pueden empezar a hacer filtros, pueden utilizar esta, este buscador de la parte superior. Y él les va a organizar las hojas de vida dependiendo de las palabras clave que ustedes utilicen acá. Acá, digamos, tienen a la izquierda también otros filtros. Por ejemplo, los filtros de salario, dependiendo de la aspiración salarial que ustedes quieren tener. Pueden filtrar, por ejemplo, por ciudad, por fechas de publicación, por área de trabajo. Y, pues, obviamente empezar a aplicar a estas ofertas de empleo. ¿Listo? Digamos que, dicho esto, teniendo en cuenta que les estoy hablando como si esta hoja de vida ya hubiera estado registrada en el empleo. Voy a cerrar sesión y voy a hacer un ejemplo como si fuera la primera vez que yo me voy a registrar en la bolsa de empleo. ¿Listo? Entonces, para esas personas que nunca se han registrado en el empleo, simplemente van a dar clic en esta pestaña de registrar hoja de vida. Y vamos a completar los datos que nos pide. Entonces, acá, la herramienta nos pide que diligenciemos el número de cédula. Entonces, yo voy a colocar aquí. Y voy a colocar el correo electrónico con el que yo voy a trabajar. Entonces, este va a ser ICCI arroba y correo punto com. Y le doy continuar. ¿Qué puede pasar acá? En algunos casos, si ustedes ingresan el número de cédula y la herramienta no los deja continuar, es decir, que no los deje continuar aquí tomando el nivel de estudios, y les va a salir de pronto una alerta que diga su cédula no está ingresada en la base de datos de la universidad o que tengan algún inconveniente así, ustedes pueden escribirnos desde la pestaña Contáctenos de la base universitaria de la bolsa de empleo y nosotros o las personas de egresados van a hacer la validación de su documento y les van a ayudar para que ustedes ya internamente puedan hacer ese registro. ¿Listo? Entonces, no tengan miedo de que no van a poder hacer el registro posteriormente. No, tranquilos que igual esa información se puede validar y les podemos ayudar con esa información. ¿Listo? Entonces, pues, después de que ustedes ya ingresan ese documento de identidad y el correo electrónico, van a escoger el nivel de estudios que ustedes tienen actualmente. En este caso, pues, si ustedes están como profesionales, profesionales, entonces, pues, seleccionan el profesional. Si de pronto tienen algún posgrado, lo pueden hacer. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar profesional. ¿Listo? Y si tengo experiencia o no tengo experiencia. En el caso, pues, que no tengan experiencia, pues, les va a salir la opción para que ustedes coloquen, pues, información sobre su perfil profesional para que ustedes lo complementen y, pues, esa información la puedan observar las empresas. ¿Listo? Y en este caso, pues, yo lo voy a dejar como si tuviera experiencia laboral para que me deje continuar diligenciando todos los campos. ¿Listo? Entonces, le doy clic en crear tu hoja de vida. Esperemos un momentico mientras la herramienta me carga. Mientras me remite al formulario, él se demora un momentico. Mientras hace la validación dentro de la base de datos de la universidad. Entonces, miren, aquí me va a mostrar, pues, el porcentaje de avance que yo tengo en el desarrollo de mi hoja de vida. En el primer ejemplo, cuando empezamos, yo les mostraba mi hoja de vida que está diligenciada en un 95%. En este caso, pues, con solo el número de cédula y el nivel profesional, pues, me quedan un 5%. Entonces, aquí yo tengo que empezar a diligenciar cada uno de los campos. Entonces, ¿qué información? Lo que les mostraba desde el principio. Pueden aquí ustedes colocar una contraseña con mínimo seis caracteres. Yo voy a colocar aquí una cualquiera. Permítanme un momento. Para que nos deje continuar. Entonces, aquí en los nombres, prueba. Sí, para que me deje continuar. Configuro la fecha de nacimiento. Es importante que las personas que vayan a hacer este registro sean mayores de edad. ¿Listo? Entonces, en este caso yo voy a colocar aquí 25, septiembre del 990. El tipo de estudio que tengo actualmente, universitario. Voy a colocar mi profesión. ¿Cuál es la profesión que yo estoy estudiando? Si es enfermería, arquitectura, licenciatura en ciencias sociales, etcétera. Lo podemos colocar acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no sé, medicina. ¿Listo? ¿Cuál fue el último cargo laboral? Pues, entonces, en ese cargo, si fui, por ejemplo, no sé, cardiólogo, no sé, médico internista, etcétera. Lo puedo colocar acá. En el caso de las personas que escogieron que no tienen experiencia laboral, les recuerdo que en ese caso, pues, no les va a salir esta partecita, sino que les va a permitir escribir su perfil profesional. ¿Listo? Entonces, voy a escribir médico internista. ¿Listo? ¿Dónde trabajé? Por última vez, no sé, ICESI, por ejemplo. Y escribo el número al que me pueden llamar. 7, 54. ¿Listo? Es importante que aquí acepten los términos y condiciones, obviamente, para que la herramienta deje guardado el registro, ¿sí? Y, pues, por el tema de protección de sus datos personales también. ¿Listo? Y creamos la cuenta. Y aquí la herramienta, pues, se va a demorar un poquito mientras se indexa la información de su hoja de vida con la base de datos de la universidad, para que ustedes, pues, ya tengan el registro y puedan continuar, pues, alimentando, obviamente, la información. Y empiecen a ustedes a colocar, pues, los complementos que ustedes requieran, ¿no? Entonces, acá, como les decía, ya pueden empezar a colocar su fotografía. Es muy importante que, pues, digamos que las empresas no ponen mucho problema con el tema de las imágenes. Pero, digamos que una recomendación es que ustedes acá coloquen una foto que sea en fondo blanco o en fondo azul, bien formales, ¿sí? Y, pues, obviamente, por darle un poquito más de formalidad a la aplicación de las vacantes, ¿listo? Y aquí, pues, ustedes continúan. La herramienta siempre les va a decir qué información les va a hacer falta para que ustedes vayan complementando y, pues, obviamente, vayan avanzando cada vez más con su hoja de vida, ¿listo? Y ya, pues, al final, cuando ustedes ya terminen, pues, lo mismo. Pueden volver al sitio y simplemente vienen aquí a las ofertas de empleo. Y, pues, acá, obviamente, empiezan a aplicar a sus vacantes o las ofertas que están acá disponibles. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? Es decir, acá voy a volver a mostrarles. Ah, bueno. Yo les decía que, por ejemplo, voy a cerrar sesión acá un momentico. Las personas que, por ejemplo, saben que tienen algún registro en el empleo y de repente, ah, perdón, que tengan un registro en el empleo y no recuerden su usuario, acá desde el botón de iniciar sesión, ustedes pueden darle, olvidé mi contraseña y la herramienta les va a permitir, pues, recuperar, obviamente, sus credenciales de acceso. Si de pronto alguna vez ustedes tuvieron registro en el empleo, pero tampoco se acuerdan de su usuario, pueden darle clic aquí en cambiar tu correo y, pues, desde ahí van a poder recuperar el correo electrónico. ¿Listo? Entonces, puede pasar que cuando ustedes quieran cambiar el correo electrónico, la herramienta no los deje, porque puede que ese registro esté muy, muy viejo y ya no esté disponible. Entonces, en ese caso, cuando ustedes tengan así como inconvenientes a la hora de registrarse, pueden venir acá a la pestaña Contáctenos, diligenciar, obviamente, aquí el formatico con todos sus datos para que nosotros los podamos contactar y les podamos ayudar dando el soporte que ustedes requieren. ¿Listo? Entonces, pues, digamos que esa es la parte con la que nosotros podemos ayudarlos cuando tengan cualquier tipo de inconveniente. ¿Qué más les puedo contar acá? Ah, bueno, si de pronto hay personas que sean emprendedores, que sean empresarios y quieran publicar también sus ofertas de empleo acá en la base universitaria, lo pueden hacer totalmente gratis, sin ningún costo. La idea es que, pues, ustedes puedan también hacer uso de esta herramienta y, pues, la puedan aprovechar también para encontrar sus vacantes y el talento que requieren. En ese caso, por ejemplo, esas empresas simplemente le van a dar clic aquí al botón publicar ofertas y vamos a hacer un registro. En este caso, pues, ustedes le van a dar clic en registre su empresa y van a colocar el tipo de documento, ya sea el NIT de la empresa o el número de... o la cédula del representante legal, cualquiera de los dos. Colocan la identificación y ahí la herramienta les va a dar un formulario para que ustedes suban la información también de contacto, de perfil de ustedes y también, pues, puedan publicar cuantas veces quieran sus ofertas y que sean publicadas también en la base universitaria ICESI. ¿Listo? Ese usuario también lo pueden usar cuantas veces quieran, no lo van a perder, no tienen que registrarse constantemente, sino que lo pueden usar cuando ustedes quieran. ¿Listo? No sé si de pronto, María Paula, tienes preguntas y si quieren que revisemos ya las preguntas que tenemos pendientes. Sí, Jonathan, de hecho tenemos varias preguntas, varias buenas preguntas. Entonces, voy a empezar en orden. Laura Chilito nos dice, buenas tardes, yo ya tengo mi cuenta en el empleo.com, pero siempre me pasa que escribo la clave y dice que es incorrecta. Yo ya tengo registrado mi correo y cédula y le doy clic en restablecer, pero el correo nunca llega a mi mail. ¿Qué puedo hacer? No sé si sea por el cargue de cédula, Jonathan. Bueno, digamos que en ese caso probablemente sea más bien que el correo que tienes registrado hace mucho tiempo no lo usas, ¿sí? Entonces, digamos que la herramienta, pues, no tiene cómo enviarte la nueva contraseña. En ese caso, para recuperar a esos usuarios, yo les recomiendo que hagan el registro por contáctenos y en ese caso, por ejemplo, uno de los analistas, como en mi caso, recibimos esa solicitud y nosotros les ayudamos súper rápido a restablecer, pues, esas credenciales de acceso para que puedan ingresar sin ningún problema. Entonces, en ese caso, pues, pueden hacerlo por acá por contáctenos. Listo. Bueno, segunda pregunta nos pregunta Alberto Álvarez. ¿En el campo de experiencia laboral se pueden registrar las monitorías? Claro que sí, Alberto. Tus monitorías en la U cuentan como experiencia laboral y la práctica profesional de décimo semestre también es experiencia profesional. Al igual que trabajos que ustedes hayan hecho en vacaciones, emprendimientos y demás. Todo les sirve. Súper. Listo. Aquí tenemos otra pregunta parecida a la de Laura, de Andrés. No sé su apellido. Dice, si soy estudiante, no tengo acceso a la plataforma. Cuando intento crear una cuenta, me dice, algo ha ocurrido. La cédula no corresponde con un usuario de la universidad. Y, Ceci. En ese caso, lo que les decía. Es importante que, bueno, la universidad como tal ya tiene un cargue de cédulas parcial de los estudiantes y de los egresados que tiene actualmente. Pero cabe de pronto la posibilidad que haya personas que estén fuera de ese listado, de esa base de datos. En ese caso, es mejor que vengan acá al contáctenos, escriban con su número de cédula. Eso es muy importante que lo coloquen acá. Porque con las cédulas que nosotros hacemos la validación, si pertenecen obviamente a la comunidad universitaria, y pues obviamente con esa misma cédula, hacemos el registro para que ustedes ya puedan empezar a registrar obviamente su hoja de vida. Entonces, en ese caso también usen esta parte del contáctenos. Perfecto. Aquí tenemos una muy buena pregunta, Jonathan. Jessica Carvajal nos pregunta, ¿qué quiere saber? ¿Cuál es la diferencia de aplicar a los vacantes directamente en la página del empleo y aplicar por la bolsa a la universidad? Claro que sí. Bueno, digamos que la bolsa, el empleo.com, la página, recibe las ofertas de todas las empresas a nivel nacional. Digamos que de Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá, etcétera. ¿Listo? La de ICESI tiene una ventaja muy importante. Y es que las empresas solicitan directamente talento de la universidad. O sea, están buscando talento de la universidad de ICESI. Entonces, cuando tú aplicas a una oferta de la universidad, digamos que tú ya tienes un plus, y es que perteneces a esta universidad, y obviamente la empresa va a tener más prioridad en las personas que cumplen con este perfil o con este requisito, mejor dicho, ¿sí? Esa es la ventaja de aplicar en las ofertas que tiene la universidad. Porque obviamente, pues, las ofertas que tiene la bolsa, perdón, el portal del empleo, ya son mucho más abiertas, participan obviamente personas que tienen experiencia de otras universidades, otros registros, mientras que la universidad es como un nicho, ¿sí? Y adicionalmente, pues, estas ofertas de empleo ya están revisadas por el área de egresados para que ustedes, pues, gocen de esa prioridad, ¿no? Que les da pertenecer a la base universitaria ICESI. Entonces, por eso es importante que tengan este registro también acá y aprovechen estas ofertas de empleo. Perfecto. También nos preguntan si es necesario poner el salario. No sé, Victoria Arenas, ¿a qué te refieres? No entiendo muy bien la pregunta. No sé si tú la entiendas, Jonathan. Probablemente, lo que pasa es que en el registro de la hoja de vida te preguntan la aspiración salarial. Entonces, probablemente sea eso. ¿Cuál es tu aspiración salarial? Hola, Victoria, cuéntanos, ¿sí? Sí, es que ahorita estábamos viendo la hoja de vida de Jonathan y vi que, pues, creo que su último empleo, pues, había, tenía, en qué había trabajado y también tenía cuánto había ganado. Entonces, quería saber si es importante ponerlo o es opcional. Es importante. Sí, sí, es importante. Porque claramente las empresas también, ellos, cuando configuran la oferta de empleo, ellos colocan la asignación salarial que le van a dar a esa vacante, ¿sí? Y cuando ustedes colocan la aspiración salarial que tienen, la herramienta hace un match o hace, digamos, una comparación entre esa asignación salarial y la aspiración de ustedes y eso les da un mejor porcentaje de ajuste cuando las empresas empiezan a ver sus hojas de vida, ¿sí? Las rankea mejor, ¿sí? Entre las que más se acercan al salario que está buscando la empresa y también, pues, obviamente puede que vaya bajando dependiendo del salario que ustedes vayan colocando. Entonces, sí, es mejor que lo coloquen. Ah, gracias, Jonathan. Vale. Perfecto. María Fernanda Montilla nos pregunta que si en la base del empleo.com se publican ofertas de trabajo con entidades públicas. Específicamente, ¿ya quiere saber acerca de los juzgados? Sí, hay algunas entidades que tienen membresía con nosotros y publican ofertas de empleo. Por ejemplo, está el Banco de la República, el Banco Agrario, algunas empresas del Estado, universidades públicas, claro, también lo hacen. Sin embargo, María Fernanda, pues, yo creo que de pronto cabe la pena, pues, vale la pena como aclarar que la mayoría de convocatorias del sector público son a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ahí están la mayoría de convocatorias del sector público. Entonces, eso también te puede como ayudar un poquito más. Sí. Mateo Lozano nos pregunta si es posible ver el avance o progreso de las aplicaciones en diferentes ofertas del empleo. No, digamos que en ese caso nosotros no tenemos esa información pública porque digamos que eso también está protegido por la ley de Avias Data y las empresas tampoco son, digamos que son muy celosas con este tipo de información. Entonces, esa parte si no la publicamos nosotros. Perfecto. Carolina Mercado nos pregunta si tiene una en cuenta en el empleo y siempre busca directamente en el portal del empleo. Quiere empezar a buscar por medio de la bolsa de ICESI que si solo con poner su usuario y contraseña ya queda registrada en la base de ICESI o debe validar primero su cédula ya que es egresada de la promoción de 2014. Claro que sí. En ese caso, digamos, ella como ya tiene un usuario del empleo y también pertenece a la universidad, simplemente le va a dar clic en iniciar sesión y va a colocar las credenciales de acceso que siempre ha utilizado para aplicar a las ofertas. Y la herramienta simplemente va a ser un match entre esta información y la base, la información de la base universitaria y la va a dejar aplicar sin ningún problema. Perfecto. Y Juanita Jiménez nos pregunta cuál es el salario o un salario que le puedas recomendar a ella puesto que apenas va a graduarse de la universidad. Y sería probablemente su primer empleo, ¿verdad? Digamos que eso es muy relativo dependiendo también de las profesiones, de las carreras que demandan esas, las empresas, ¿sí? Yo te podría decir hoy, no, pues, coloca que en tu aspiración salarial puede ser un millón ochocientos, pero es que eso depende también del cargo al que tú quieres aplicar. Si es un cargo asistencial, si es un cargo profesional, perdón, si es un cargo asistencial, si es un cargo medio, si es un cargo gerencial, eso varía mucho, ¿sí? Entonces, digamos que si tú vas a empezar desde un cargo asistencial, tú puedes empezar a colocar en tu hoja de vida desde un millón ochocientos, un millón novecientos, estaría bien para iniciar. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que nos quiera escribir o desactivar su micrófono y contarnos. Yo tengo una pregunta. Al momento de que yo me registre por la página de la universidad, ¿también quedaría registrado en el empleo? En ese caso, sí, claro. Ya ahí ustedes pueden utilizar las mismas credenciales de acceso para aplicar a las ofertas que están en el empleo. Vale, o sea, con el mismo usuario ingreso en la otra plataforma. Sí. Ok. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Hola, Laura. No sé si están enterados que la universidad va a cambiar de dominio de correo. Entonces, las personas que ingresamos a la bolsa de empleo, pues con el dominio anterior, ¿eso cómo afecta? ¿Y qué hay que cambiar o qué habría que hacer? Pues en ese caso, yo les recomendaría actualizarlo. Como les decía, ustedes pueden iniciar sesión y hay un campo en el que les permite a ustedes hacer la actualización de sus datos. Entre esos está el correo electrónico, entonces ustedes también pueden hacer el cambio. Igual, digamos que no necesariamente ustedes tienen que registrar el correo corporativo de la universidad, sino que pueden colocar también los correos personales. Pero sin embargo, cuando ustedes quieran hacer una actualización de ese correo, lo pueden hacer. De todas maneras, por ejemplo, ese correo, si cambia de dominio, no va a afectar el registro que tienen ustedes acá en el empleo. Pero de pronto, si ustedes quieren hacerlo por comodidad, porque de pronto temen que olviden cuál es el correo que tienen registrado, pues lo pueden hacer. Actualicen ese correo electrónico. Gracias. Vale. Jonathan nos está preguntando, Laura Chilito, si sabes acerca de qué organizaciones grandes convocan diseñadores industriales. O si tienes como algún tip para ella buscar como diseñadora industrial. Guau. No, pues en este momento no lo tengo en la cabeza. Pero digamos que ahorita, si quieren, pueden empezar a revisar las ofertas que tenemos en el empleo, por lo que estamos en feria, para que ustedes de pronto puedan aprovechar y de pronto busquen ofertas que están demandando en este momento las empresas. Si lamentablemente no tengo en la cabeza, digamos, que empresas pueden estar necesitando ese perfil, tendrías que estar pendiente de las convocatorias, de estar consultando constantemente. Perfecto. Bueno, como no veo más preguntas por el momento, Jonathan, ¿qué tal si nos cuentas acerca de la feria que hay en este momento con el empleo.com, la feria de esta semana? Ah, bueno. Entonces, como les decía al inicio, la feria resilientes, vamos a ver si puedo ingresar. Permítame un momento. Si nos la puedes mostrar, sí, sería buenísimo. Para que ustedes también puedan aprovechar. Igual, si tienen más preguntas, nos pueden ir diciendo también. Miren, acá cuando ustedes ingresen al empleo, van a encontrar este pop-up. No es sino que ustedes le den clic. Y, pues, esta los va a llevar directamente a la feria de empleo. ¿Listo? Entonces, pues, ustedes lo mismo. Pueden iniciar sesión con sus credenciales de acceso y pueden empezar a ver todo el contenido que tiene esta página. Van a encontrar, aparte de las ofertas, algunos tips para hojas de vida. De pronto también como la información de las empresas que están participando. Acá en las ofertas de empleo, pues, ustedes van a poder ingresar y empezar a consultar. Miren las ofertas. Miren, esta feria se lanzó el día de hoy y ya hay 17,500 ofertas de empleo. Entonces, para que ustedes también puedan ingresar y, pues, aprovechen esta convocatoria. Esta es una convocatoria masiva. Entonces, digamos que tiene presencia en redes sociales, en medios de comunicación escrita y también, pues, visual. Para que ustedes, pues, sepan que hay bastante difusión. Hay muchísimo ruido para que las empresas publiquen por acá. Y, pues, obviamente que ustedes tengan acceso a estas vacantes y participen. ¿Vale? Entonces, digamos que esta es la invitación para que ustedes ingresen a la feria. Se inscriban. Si no han inscrito, pues, su hoja de vida. Y empiecen, pues, también a aprovechar este espacio. ¿Puedes mostrar otra vez, por fa, por dónde meternos a eso que acabaste de hablar? Sí. Ingresan a leempleo.com. Triple oleo punto el empleo punto com. Y acá les sale este pop-up, ¿sí? Debajo del menú principal van a encontrar la feria resilientes. ¿Sí? Entonces, simplemente le dan clic en el pop-up y él los va a llevar a la feria. Dale, gracias. Vale, con gusto. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, veo un par de preguntas más aquí en el chat. Ya las leo. Nos dice María Camila García que la mayoría de convocatorias son para ciudades principalmente Bogotá, Cali y Medellín. ¿Con qué frecuencia se demanda trabajo por medio de estas redes en otras ciudades? No, hay, de hecho, hay muchísimas convocatorias en otras ciudades. Incluso hay muchísimos municipios que en este momento están buscando personas. Entonces, sí es importante que pues sigan revisando y filtren la información dependiendo del municipio al que ustedes quieran aplicar. Porque sí, ahorita últimamente sí hemos tenido bastante flujo de ofertas en otras ciudades que no son tan principales. Perfecto. Nos pregunta Anaki Moreno, ¿con quién se puede contactar para recuperar una contraseña de una cuenta empresarial de la cual no tiene datos con los cuales fue creada? ¿De una cuenta empresarial? No, también lo pueden hacer desde Contáctenos. El Contáctenos, digamos que ustedes dirán, no, pero es que todo lo estás mandando al Contáctenos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un área de servicio al cliente que es la que se encarga de filtrar esas solicitudes y las encamina directamente a las personas que nos pueden ayudar en cualquier requerimiento. Entonces, en ese caso, para recuperar esas contraseñas empresariales también lo pueden hacer por ahí. Perfecto. Igualmente les voy a dejar mi correo institucional para que también me puedan escribir dudas por allí si les van surgiendo estos días. Y creo que había una persona con la mano levantada. No sé si tenías alguna pregunta. Voy a ver si ya bajó la marito. Sí, Andrés González, ¿tenías alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Hola. En la página, en el portal de la bolsa de empleo se pueden crear alertas que le lleguen a uno al correo o necesariamente tengo que estar pendiente de las ofertas, estar entrando a la bolsa. Mira que puedes utilizar la aplicación del empleo y ahí sí puedes configurar alertas. Digamos que desde acá, desde la plataforma no, pero desde la aplicación móvil sí lo pueden hacer. Y pues obviamente va a quedar mucho más fácil porque ahí sí van a recibir pues toda la información. Entonces podrían usarlo desde ahí. Perfecto, gracias. Con gusto. Oye, yo tengo otra pregunta. Hola. Estoy acá en eso de la feria de resilientes, entonces pues digamos que estoy buscando alguna vacante, pero solo hay opción como de hasta 2.5 y 3 millones. O sea que de estos empleos que hay acá no hay más de 3 millones. Espérame. Mira, acá tú vas a encontrar, digamos, los rangos salariales. Entonces tú puedes elegir el que más se ajuste a ti. Mira que, por ejemplo, de 3 a 3.5 hay 755 ofertas, pero mira que, por ejemplo, de las otras, de los otros rangos salariales también hay varias ofertas. Ahí las puedes filtrar. Sí, no, es que ya entendí qué pasó, pues lo filtré porque yo estudié mercadeo, entonces lo filtré por comercial o por ventas. Digamos que en esas áreas solo está como hasta 3 millones. Y pues, sí, probablemente. Sí, claro. Para ahorita, pues donde yo me encuentro en el momento, ¿me entiendes? Sí, sí, señora. Sí, digamos que esos son los rangos salariales que están, digamos, ahorita ofertando las empresas, los que están ahí disponibles. Y mira que a mí no me sale como te sale a vos, que sale más de 21, 18, todo eso, sino que a mí me llega el rango salarial de 3 a 3.5 y después pasa a convenir. O sea que no tengo como acceso a ver eso. Probablemente porque lo tienes filtrado solo por mercadeo, de pronto, como me decías ahorita. No, lo acabé de colocar en todas las áreas, he egresado y me salió a convenir. Pues me llegaste a 3.5 y de ahí ya me salió a convenir. Oh, qué raro. Porque mira que, por ejemplo, aquí yo lo estoy revisando directamente desde la página. Mira, si yo me devuelvo, por ejemplo. Espérame un momentico. Voy a darle a cargar otra vez. Sí, o cárgalo o ingresa de nuevo para que se quiten los filtros y de pronto tienes alguno por ahí por debajo para que se quite y te vuelva a dejar ver todos los filtros de salario, mejor dicho. Listo, dale, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Cuando uno le da allí buscar, o sea, estaba viendo aquí la página que están compartiendo, toda la posibilidad de que se salte a ofertas que ya estaban desde antes, o sea, lo mantiene uno allí en la feria como tal. Porque a veces uno le da allí en buscar por palabra clave y se van para ofertas antiguas. Ofertas, de pronto, no es que sean antiguas. Probablemente sí llevan un tiempo publicadas, pero las empresas las volvieron a, digamos, a renovar para estar acá en la feria. Probablemente esas ofertas todavía no han encontrado, digamos, al candidato y por eso las volvieron a replicar acá en las, en la, en la feria, ¿listo? Entonces también pueden aprovechar esas ofertas, no hay ningún inconveniente. Si de pronto ustedes quieren ver más ofertas, pues ya es mejor que ustedes ingresen al empleo directamente, ¿sí? Porque en el empleo, pues obviamente hay una cantidad, pues, de ofertas también que están disponibles y que no necesariamente están replicadas en la, en la feria. Entonces sí pueden revisar ambas, ambas fuentes, tanto el empleo como la feria. Listo, gracias. Vale. Hola, buenas tardes. Hola. Yo te quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo ya tengo la aplicación del empleo, pero pues aún no, no, no me he registrado como mi hoja de vida en la bolsa de empleo de ICESI. Sí, señor. Si yo hago eso, entonces yo quedaría con dos cuentas o, y me tocaría eliminar la que tengo de la aplicación del empleo, ¿cómo hago? No, 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 no necesariamente. En ese caso, lo que les decía es que la, la, la bolsa de empleo de la universidad va a arrastrar la información que ustedes ya tienen registrada y van a quedar con una sola cuenta. No hay ningún inconveniente, no importa, no, 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 no es necesario que, que eliminen o creen otra cuenta. Con esa misma ya, ya queda listo. Es decir que entonces yo entro a la bolsa de empleo, registro mi hoja de vida y esa se sincronizaría con la aplicación que ya tengo del empleo. Exacto. Sí, es mejor que lo hagan así. Ah, bueno, muchas gracias. No había entendido esa parte. Gracias. Vale, con gusto. ¿Alguien más se anima? O ya, todo claro. Ay, yo quiero preguntar otra cosa. Lo que pasa es que acabé de aplicar, digamos, a una vacante, pero no me llegó el correo como de aplicaste, no sé qué, que siempre le llega a uno cuando aplica por el empleo. Yo creo que alguien ya había preguntado esto ahora, pero no, no escuché la respuesta que le diste a esa persona. Si no llega, ¿qué pasa? Pues como de aplicaste, no sé qué. No, dale, dale unos minutos. ¿Tú aplicaste desde la feria? Sí, mira la... Dale, sí, espera, espera un momento, porque claro, lo que pasa es que la feria es como una otra página web. Entonces, esa página tiene que enviar la información a los servidores del empleo y de pronto se te demore un poquito mientras te llega el correo de notificación. Entonces, sí, dale unos minutos. Ah, bueno, listo. Gracias. Vale, con gusto. Gracias. Bueno, Jonathan, pues no veo más preguntas por el chat y veo que nadie más nos habla por aquí. Entonces, siendo así, pues les agradecemos a todos por su asistencia y en especial a ti, Jonathan, por abrirnos este espacio y explicarnos el uso de nuestra nueva bolsa. Seguiremos mejorando, estamos pues atentos a la experiencia que todos ustedes tengan y para seguir mejorando cada vez más y abrirles nuevas oportunidades pues de empleo a ustedes como egresados de ICES y muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, feliz, feliz resto de tarde. Bueno, María Paula, muchísimas gracias a ustedes y cualquier cosa pues estamos para servirles. Bueno, cuídense, que estén muy bien. Así es, me están preguntando varios por la grabación. Voy a validar con ICES y con el área de comunicaciones a ver si la podemos subir al YouTube de ICES y si no, pues les recomiendo me escriban un correo y todo a ver si se las puedo compartir. Si Jonathan no lo acepta, por supuesto. Vale, claro que sí. Vale, mil gracias. Vale, con gusto. Hasta luego. Juntas. Gracias. Que nos podemos comunicar. Yo les dejé mi correíto. Gracias. Listo, ya lo vi, gracias. Vale, con gusto. Buenas, yo tengo una pregunta. ¿Van a montar la grabación de esta charla en alguna parte? Isabel, la voy a validar si la puedo subir a YouTube de ICES y si no, me escribes un correíto que yo ahí lo dejé en el chat. Ah, ok. Ya lo tomo. Vale. 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 Bueno. Vale. Vale. , bueno. Vale. 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 Fuerza. Gracias.